NACIDOS DE LA BRUMA Libro 2 de la saga El Pozo de la Ascensión Escrito por Brandon Sanderson Les narra Concepción Reboso Capítulo 31 En el fondo, puede que mi orgullo nos haya condenado a todos. El Pozo de la Ascensión ¿No se daban cuenta de que los dos grupos eran completamente diferentes? Phelan se rebulló un poco en el banco. ¿No debería el salón de la asamblea tener al menos unos asientos más cómodos? Estaban esperando a algunos miembros. El reloj del rincón decía que todavía faltaban 15 minutos para que empezara la reunión. Extrañamente uno de los que todavía no habían llegado era el propio Venture. El rey Ellen solía llegar temprano. Ya no es rey. Pensó Philem con una sonrisa. Solamente el joven Ellen Venture. Naturalmente él se llamaba simplemente Lynn. Hacía apenas un año y medio que había adoptado ese nombre. Philem Brafrando era un nombre que se había puesto después del colapso. Le encantaba que los otros hubieran aprendido a llamarlo así sin vacilar. Pero ¿por qué no iba a tener un nombre grandioso? Un nombre de alcurnia. ¿No era Philem tan bueno como cualquiera de los nobles que estaban allí sentados en esos sitios? ¡Ja! Era igual de bueno. Mejor incluso. Sí, lo habían llamado Ska. Pero durante aquellos años habían acudido a él en momentos de necesidad. Y por eso, sus arrogantes miradas despectivas carecían de poder. Había visto su inseguridad. Lo necesitaban. A un hombre al que llamaban Ska. ¡Ja! Pero también era mercader. Un mercader que no era noble. Algo que se suponía que no tenía que existir en el perfecto imperio del Lord Regislador. Los mercaderes nobles tenían que trabajar con unos obligadores. Y donde había obligadores no podía hacerse nada ilegalmente. Y ahí entraba Philem. ¿Había sido una especie de intermediario? Un hombre capaz de concertar recuerdos entre partes interesadas que por diversos motivos querían evitar los ojos vigilantes o los obligadores del Lord Regislador. Philem no había formado parte de ninguna banda de ladrones. ¡Oh, no! Eso era demasiado peligroso. Y demasiado mundano. Había nacido con un ojo para las finanzas y el comercio. Le daba dos piedras y tenía una cantera al final de la semana. Le dabas el radio de una rueda y lo convertía en un bello carruaje tirado por caballos. Dos mazorcas de maíz y acababa con un enorme cargamento de grano dirigido a los mercados de la dominación lejana. Los nobles eran quienes se encargaban del comercio naturalmente. Pero era Philem quien estaba detrás de todo. Tenía un enorme imperio propio. Y sin embargo seguían sin verlo. Llevaba un traje tan bueno como el que más. Ahora que podía comerciar abiertamente se había convertido en uno de los nombres más nombrados en el imperio. Y uno de los hombres más ricos eluda de él. Pero los nobles lo ignoraban. Solo porque carecía de pedigrí. Bien, ya verían. Ya verían. Después de la reunión de aquel día, sí, ya verían. Philem contempló a la multitud buscando ansiosamente a la persona que había ocultado entre ella. Más tranquilo miró a los nobles de la asamblea que charlaban a cierta distancia en sus asientos. Uno de sus últimos miembros, Lord Ferson Penroth, acababa de llegar. El anciano se acercó al estrado pasando junto a los demás, saludando a cada uno de ellos. Philem, dijo Penroth, al reparar en él. Un nuevo traje ya veo. El céleco rojo te sienta bien. Lord Penroth, vaya. Ya, tiene usted buen aspecto. ¿Se ha recuperado de la indisposición de anoche? Oh, sí. Se me pasó rápido, dijo Penroth, asintiendo con su cabeza coronada de pelo plateado. Solo era una ligera afección estomacal. Lástima, pensó Philem sonriendo. Bueno, será mejor que nos sentemos. Aunque no veo que el joven Ventura haya llegado, dijo Philem. Así es, dijo Penroth, frunciando el ceño. Había sido el más difícil de convencer para que votara contra Venture. Parecía apreciar al muchacho. Había cedido al final. Todos lo habían hecho. Penroth continuó su camino y se reunió con los demás nobles. El viejo idiota probablemente pensaba que iba a acabar siendo rey. Bueno, Philem tenía otros planes para ese trono. No era el trasero de Philem el que se sentaría en él, por supuesto. Pero no tenía ningún interés en gobernar un país. Parecía una manera terrible de ganar dinero. Vender cosas. Eso era mucho mejor y más estable. Y era menos probable perder la cabeza. Oh, pero Philem tenía planes. Los había tenido siempre. Tenía que tratar de no mirar de nuevo en la multitud. Así que se volvió a estudiar la asamblea. Habían llegado todos menos Venture. Siete nobles, ocho comerciantes y ocho obreros K. Veinticuatro con Venture. La división en tres grupos se suponía que daba a los villanos más poder. Ya que superaban el número de los nobles. Ni siquiera Venture había comprendido que los comerciantes no eran K. Philem arrugó la nariz. Aunque los miembros Skal de la asamblea normalmente se lavaban antes de ir a las reuniones. Notaba en ellos el hedor de las fraguas, las fábricas y las tiendas. Hombres que hacían cosas. Philem tendría que asegurarse de que volvieran a ser puestos en su sitio cuando todo aquello terminara. Una asamblea era una idea interesante, pero debía estar compuesta solo por aquellos que lo merecían. Hombres como Philem. Lord Philem. Pensó. Dentro de poco. Con suerte, Ellen llegaría tarde. Así tal vez se ahorraría su discurso. Philem podía imaginar cómo iban a ser de todas maneras. Esto, bueno, veamos. Esto no ha sido justo. Yo debería ser rey. Dejadme leeros el libro para explicar por qué. Sí, esto. ¿Podéis por favor dar más dinero para los Skal? Philem sonrió mentalmente. El hombre que estaba a su lado, Gertrude, le dio un codazo. ¿Crees que aparecerá? Probablemente no. Debe ser que... Sabe que no lo queremos. Lo echamos a patadas, ¿no es así? Gertrude se encogió de hombros. Había ganado peso desde el colapso. Un montón. No sé, Lynn. Quiero decir... No lo encarcelamos. Es... Es que él era... Bueno, los ejércitos. Tenemos que tener un rey fuerte, ¿no? Alguien que impida que la ciudad caiga. Naturalmente. Y yo no me llamo Lynn. Gertrude se ruborizó. Lo siento. Hicimos lo adecuado. Continuó Philem. Ventura es un hombre débil. Un necio. Pues yo no diría eso. Tiene buenas ideas. Gertrude agachó la cabeza incómodo. Philem bufó mirando el reloj. Era la hora. Aunque no podía escuchar las campanadas con la muchedumbre. Las reuniones de la asamblea eran multitudinarias desde la caída de Ventur. Había bancos ante el estrado repletos de gente. Sobre todo Ská. Philem no estaba seguro de por qué les permitían asistir. No podían votar ni nada. Más tonterías de Ventur. Pensó sacudiendo la cabeza. Al fondo de la sala, detrás de la multitud, frente al estrado, había dos grandes puertas que dejaban pasar la roja luz del sol. Philem hizo un gesto con la cabeza y unos hombres cerraron las puertas. La multitud guardó silencio. Philem se levantó para dirigirse a la asamblea. Bueno, puesto que... Las puertas de la sala se abrieron de golpe. Un hombre vestido de blanco apareció en el umbral, acompañado con un grupito de personas recortado por la luz roja. El en Ventur. Philem le dio la cabeza frunciando el seño. El ex rey avanzó con la blanca capa hundeando. Su nacida de la bruma iba a su lado, como de costumbre, pero llevaba vestido. Por las pocas veces que Philem había hablado de... Con ella, había esperado verla comportarse con torpeza con un atuendo de noble. Sin embargo, parecía llevarlo bien y caminaba con gracia. De hecho, le pareció bastante atractiva. Al menos hasta que Philem la miró a los ojos. No miraba con aprecio a los miembros de la asamblea y Philem desvió la mirada. Ventura había traído a todos sus alománticos, los antiguos zampones de la banda del superviviente. Al parecer quería recordar a todo el mundo quienes eran sus amigos. Hombres poderosos, hombres aterradores, hombres que mataban dioses. Y Ellen tenía, no a uno, sino a dos terrizanos con él. Uno era solo una mujer. Philem nunca había visto a una mujer terrizan hasta entonces. Pero no por eso era menos impresionante. Todos habían oído hablar de cómo los mayordomos habían dejado a sus señores después del colapso. Se habían negado a seguir siendo sirvientes. ¿Dónde había encontrado Ventura no a uno, sino a dos mayordomos con túnica pintoresca para servirle? La multitud permaneció en silencio, observando a Ventura. Algunos parecían incómodos. ¿Cómo iban a tratar a ese hombre? ¿Otros parecían asombrados? ¿Era eso? ¿A quién podía asombrar Ellen Ventura aunque fuera bien afeitado, bien peinado y llevara ropa nueva y...? Philem frunció el seño. ¿Era eso que llevaba un bastón de duelo? ¿Un y un sabueso a su lado? Ya no es rey, pensó él. Volvió a recordarse, Philem. Ventura se acercó al estrado. Se volvió e indicó a los suyos, a los ocho, que se sentarán con los guardias. Ventura entonces se dio la vuelta y miró a Philem. Philem, ¿querías decir algo? Philem se dio cuenta de que todavía estaba en pie. Yo... Tan solo yo... ¿Eres acaso el canciller de la asamblea? Preguntó Ellen. Philem vaciló. ¿C-canciller? El rey preside las reuniones de la asamblea, dijo Ellen. Ahora no tenemos rey. Y por eso, según la ley, la asamblea debería haber elegido a un canciller que llame a los oradores, adjudique los tiempos de intervención y cuyo voto pueda deshacer los empates. Cayó mirando a Philem. Alguien tiene que liderar. De lo contrario sería un caos, ¿no lo crees? A su pesar, Philem se puso nervioso. ¿Sabía Ventura que había organizado la votación contra él? No, no lo sabía. No podía saberlo. Miraba a cada uno de los miembros de la asamblea por turno, a los ojos. No había en él ni rastros del muchacho jovial y ridículo que había asistido a esas asambleas hasta entonces. Allí de pie, con el uniforme militar, firme en vez de vacilante, casi parecía a una persona distinta. Por lo visto has encontrado un asesor, pensó Philem. Un poco tarde. ¡Espera! Philem se sentó. Lo cierto es que no hemos tenido oportunidad de elegir un casiller, dijo. Y vamos a hacerlo precisamente ahora. Elena sintió, mientras una docena de instrucciones diferentes resonaban en su cabeza. Mantén contacto visual. Usa expresiones sutiles pero firmes. Que no parezcan que tienes prisa, pero tampoco vaciles. Siéntate sin agitarte. No arrastres los pies. Mantén una postura recta. No cierres los puños cuando estés nervioso. Dirigió una rápida mirada a Tainwin y ella asintió. Adelante él, se dijo. Que noten las diferencias que hay en ti. Se dispuso a tomar asiento y saludó con la cabeza a los otros siete nobles de la asamblea. Muy bien, dijo tomando la palabra. Entonces puedo proponer a un canciller. ¿Tú mismo? Preguntó Drydell, uno de los nobles. Su mueca de destene permanente, según recordaba Ellen, era una expresión pasablemente apropiada para alguien con un rostro afilado y con el cabello oscuro como los suyos. No, respondió Ellen, no soy imparcial en el protocolo de hoy. Por tanto propongo a Lord Penroth. Es un hombre honrado, como no hay otro. Y creo que podemos confiar en que nadie como él pueda mediar con nuestras discusiones. El grupo permaneció en silencio durante un momento. Parece lógico, dijo por fin Hetel, el forjador. ¿Todos a favor? Preguntó Ellen, levantando la mano. Contó dieciocho manos. Todos los escas. La mayoría de los nobles. Solo uno de los comerciantes. No obstante, era la mayoría. Ellen se volvió hacia Lord Penroth. Creo que eso significa que estás a cargo, Ferson, dijo Ellen. El anciano asintió apreciativamente y se puso de pie para inaugurar formalmente la reunión. Algo que Ellen había hecho una vez. Los modales de Penroth eran cultivados. Su postura era fuerte. Iba ataviado con su elegante traje. Ellen no pudo evitar sentir un poco de envidia al ver a Penroth hacer con tanta naturalidad las cosas que a él se le estaba haciendo tan difícil por aprender. Tal vez sería mejor Rey que yo. Tal vez, no. Se dijo con firmeza. Tengo que tener confianza. Penroth es un hombre decente y un hombre impecable. Pero esas cosas no se crean. Y no hacen a un líder. No ha leído lo que he leído yo. Y no comprende la teoría legal como lo hago yo. Es un buen hombre, pero sigue siendo producto de su sociedad. No considera animales a los Ska, pero nunca podrá considerarlos los iguales. Penroth terminó y se volvió hacia Ellen. Lord Venture, tú convocaste esta reunión. Creo que la ley te concede la oportunidad de dirigirte el primero a la asamblea. Ellen le sintió agradecido y se puso en pie. ¿Serán 20 minutos suficiente tiempo? Preguntó Penroth. Deberían serlo, dijo Ellen, cambiando de sitio con Penroth. Se detuvo junto al atril. A su derecha, la sala estaba repleta de gente que se agitaba, tosía, susurraba. Había tensión. Era la primera vez que Ellen se enfrentaba al grupo que lo había traicionado. Como muchos de ustedes saben, dijo a los 23 miembros de la asamblea. Regresé hace poco de una reunión con Staffentour, el señor de la guerra que, desgraciadamente, es mi padre. Me gustaría informar ese encuentro. Como se trata de una reunión a puertas abiertas, evitaré en mi informe mencionar asuntos delicados para la seguridad nacional. Hizo una breve pausa y vio miradas de confusión que ya esperaba. Finalmente, Philem en Mercader, se aclaró la garganta. ¿Sí, Philem? Preguntó Ellen. Todo esto va muy bien, Ellen, pero... ¿No vas a referirte al asunto que nos ha traído aquí? Motivo... El motivo por el que nos reunimos es para discutir cómo mantener a Lutadela a salvo y próspera, dijo Ellen. Creo que la gente está más preocupada por esos ejércitos y deberíamos principalmente dirigirnos. A sus preocupaciones, los asuntos de liderazgo de la asamblea pueden esperar. Yo comprendo, dijo Philem, claramente confuso. El tiempo es tuyo, Lord Venture, dijo Penrod. Procede como quieras. Gracias, canciller. Dijo Ellen. Deseo dejar muy claro que mi padre no va a atacar la ciudad, puesto que puedo comprender la preocupación de la gente, sobre todo después del ataque preliminar de la semana pasada contra nuestras murallas. Eso, sin embargo, fue solo una prueba. Straff teme que atacar demasiado en serio comprometa todos sus recursos. Durante nuestra reunión, Straff me dijo que había hecho una alianza con Seth. Sin embargo, creo que se trataba de un farol. Aunque desgraciadamente sea un farol con mordiente, sospecho que, en efecto, planea atacarnos. A pesar de la presencia de Seth, ese ataque ha sido suspendido. ¿Por qué? Preguntó uno de los obreros representantes. ¿Por qué eres su hijo? En realidad, no. Straff no es de los que dejan que las relaciones familiares interfieran en sus decisiones. Ellen hizo una pausa y miró a Vin. Estaba empezando a comprender que a ella no le gustaba hacer la amenaza con el cuchillo en la garganta de Straff, pero le había dado permiso para mencionarla en su discurso. Sin embargo, dijo que no importaba. No voy a elegir mi deber por encima de ella. Vamos, Ellen, dijo Philem. Basta de comedia. ¿Qué le prometiste a Straff para que mantuviera su ejército fuera de la ciudad, eh? Lo amenacé. Compañeros miembros de la asamblea, cuando me enfrenté a mi padre me di cuenta de que nosotros, como grupo, hemos ignorado uno de nuestros mayores recursos. Nos consideramos un cuerpo honorable creado por el mandato del pueblo. Sin embargo, no estamos aquí por nada que hayamos hecho ninguno de nosotros. Solo hay un motivo por el que tenemos el puesto que ocupamos. Y ese motivo es el superviviente de Hastings. Ellen miró a los ojos a los miembros de la asamblea mientras continuaba. En ocasiones he pensado lo mismo que ustedes. El superviviente ya es una leyenda. Y no podemos esperar emularlo. Tiene poder sobre el pueblo. El poder mayor que el nuestro. Aunque esté muerto. Nos sentimos celosos. Incluso inseguros. Son sentimientos humanos y naturales. Los líderes los tienen como cualquier otra persona. Quizás incluso más. Caballeros. No podemos permitirnos seguir pensando así. El legado del superviviente no pertenece a un grupo. Ni a esta ciudad solamente. Es nuestro progenitor. El padre de todo lo que es libre en esta tierra. Aceptemos o no su autoridad religiosa. Tenemos que admitir que sin su valentía y sacrificio. No disfrutaríamos de nuestra libertad actual. ¿Qué tiene eso que ver con Straff? Preguntó Philem. Todo. Contestó Ellen. Pues aunque el superviviente ya no está. Su legado permanece. Sobre todo en su aprendiz. Ellen indicó a Vin. Es la nacida de la bruma más poderosa que existe. Algo que Straff sabe ahora por propia experiencia. Caballeros. Conozco el temperamento de mi padre. No atacará esta ciudad mientras tema la venganza de una fuente que no puede detener. Ahora comprende que se ataca. Incurrirá en la ira de la heredera del superviviente. Una ira que ni siquiera el mismo Lord Registrador pudo soportar. Ellen guardó silencio y prestó atención a las conversaciones y susurros que tenían lugar en la multitud. La noticia de lo que acababa de decir llegaría al populacho y le daría fuerzas. Tal vez incluso llegaría al ejército de Straff a través de los espías que Ellen sabía que tenía que tener entre el público. Ya había visto al alomántico de su padre sentado entre el público, el llamado Zane. Y cuando la noticia llegara al ejército de Straff, los hombres tal vez se lo pensarán dos veces antes de obedecer ninguna orden de ataque. ¿Quién querría enfrentarse a la misma fuerza que había destruido al Lord Registrador? Era una esperanza débil. Los hombres del ejército de Straff probablemente no creían todas esas historias que se contaban sobre el luta de él. Pero cada pequeño esfuerzo por debilitar la moral sería valioso. Tampoco le venía mal a Ellen que lo asociaron un poco más con el superviviente. Iba a tener que superar su inseguridad. Kelsier había sido un gran hombre pero estaba muerto. Ellen tendría que hacer cuanto estuviera a su mano para encargarse de que el legado del superviviente continuara. Pues eso sería lo mejor para su pueblo. Bien escuchaba el discurso de Ellen con un nudo en el estómago. ¿Estás de acuerdo con esto? Susurró Ham, inclinándose hacia ella mientras Ellen daba el informe más detallado de su visita a Straff. Bean se encogió de hombros. Lo que sea que ayude a Reino. Nunca te sentiste incómoda por la forma en la que Kels se establecía entre los Scar. Ninguno de nosotros lo estuvo. Es lo que Ellen necesita. Tynguil que estaba sentada en la fila delante se volvió y les dirigió una dura mirada. Bean esperaba alguna recriminación por susurrar durante la sesión de la asamblea. Pero al parecer la Teresara tenía un tipo diferente de reproche en mente. El rey necesita esta eslabor con el superviviente. Ellen tiene muy poca autoridad en la que apoyarse. Y Kelsi eres ahora mismo el hombre más amado y celebrado en toda la dominación central. Al dar a entender que el gobierno fue fundado por el superviviente, el rey consigue a que la gente se lo piense dos veces antes de entrometerse. Jamás sintió pensativo. Bean, sin embargo, agachó la cabeza. ¿Cuál es el problema? Hace poco empezaba a preguntarme si yo era el héroe de las eras. ¿Y ahora me preocupa la notoriedad que me está dando Ellen? Quemó bronce incómoda sintiendo un pulso lejano. Se volvía cada vez más fuerte. ¡Basta! Se dijo. Shazen no cree que el héroe vaya a regresar y conoce las historias mejor que nadie. Fue una tontería de todas formas. Necesito concentrarme en lo que está pasando aquí. Después de todo, Zane estaba entre el público. Bean buscó su rostro cerca del fondo de la sala. Y una suave luz de extraño, no lo suficiente para cegarla, le permitió estudiar sus rasgos. Zane no la estaba mirando a ella, sino a la asamblea. Trabajaba siguiendo instrucciones de Straff. O esa asistencia era cosa suya. Straff y Seth sin duda tenían espías entre el público. Y naturalmente, Ham había mezclado también guardias entre la gente. Zane la irritó, sin embargo. ¿Por qué no se volvía hacia ella? No estaba... Zane la miró a los ojos, sonrió levemente y luego volvió a estudiar a Ellen. Bean sintió un escalofrío a su pesar. ¿Significaba eso que no la estaba evitando? ¡Concéntrate! Se dijo. ¡Quieres que prestar atención a lo que está diciendo Ellen! Sin embargo, el casi ya había terminado. Concluyó su discurso con unos cuantos comentarios sobre cómo pensaba que podía mantener el desequilibrado a Straff. Una vez más, no pudo entrar demasiado en detalles, no sin revelar secretos. Miró al gran reloj del rincón. Había terminado tres minutos antes de lo previsto. Se dispuso a abandonar el atril. Lord Penrod se aclaró la garganta. Eh, Ellen, no se te olvida algo. Ellen se detuvo y luego se volvió a mirar la asamblea. ¿Qué quieres que diga? ¿No tienes ninguna opinión? Preguntó uno de los obreros, Ska. ¿Sobre lo que pasó en la última reunión? Recibieron mi misiva, dijo Ellen. Saben lo que siento respecto al asunto. No obstante, este foro público no es un lugar para hacer acusaciones ni denuncias. La asamblea es un cuerpo demasiado noble para este tipo de cosas. Desearía que la asamblea no hubiera escogido un momento de peligro para dar voz a sus preocupaciones. Pero no podemos alterar lo que ha sucedido. Se dispuso de nuevo a sentarse. ¿Es todo? Preguntó uno de los Ska. ¿Ni siquiera vas a argumentar en tu favor o a intentar persuadirnos para que volvamos a nombrarte? Ellen volvió a detenerse. No, dijo. No, creo que no. Me han hecho saber su opinión y estoy decepcionado. Sin embargo, son los representantes elegidos por el pueblo. Creo en el poder que se les ha concedido. Si tienen preguntas o desafíos, gustosamente me defenderé. No obstante, no voy a ponerme a predicar mis virtudes. Todos me conocen. Saben lo que puedo hacer y lo que pretendo hacer. Por esta ciudad y por las poblaciones aledañas. Que ese sea mi argumento. Regresó a su asiento. Bean pudo ver que Tanguy le empezaba a fruncir el seño. Ellen no había dado el discurso que habían preparado entre ambos. Que ofrecía a la asamblea los argumentos que obviamente estaba preparado. ¿Por qué el cambio? Se preguntó Bean. Estaba claro que Tanguy no consideraba que fuera una buena idea. Y sin embargo, extrañamente Bean confiaba más en el instinto de Ellen que en el de Tanguy. Bien, dijo Lord Penrose. Acercándose de nuevo a Latril. Gracias por ese informe, Lord Venture. No estoy seguro de que tengamos otros asuntos el día. ¿Lord Penrose? Preguntó Ellen. ¿Sí? ¿No deberías tal vez iniciar las candidaturas? Lord Penrose frunció el seño. ¡Las candidaturas a Rey Penrose! Replicó Philem. Bean vaciló observando al comerciante. Parece muy al tanto de todo. Advirtió. Ah, sí, dijo Ellen mirando también a Philem. Para que la asamblea escoja a un nuevo rey, hay que presentar a los candidatos al menos tres días antes de la votación. Sugiero que hagamos ahora las nominaciones para poder votar lo más pronto posible. La ciudad sufre cada día sin un líder. Ellen cayó y luego sonrió. A menos, naturalmente, que pretendan dejar pasar el mes sin elegir al nuevo rey. Es bueno confirmar que sigue queriendo la corona, pensó Bean. Gracias, Lord Venture, dijo Penrose. Lo haremos ahora, pues. Y, ah, ¿cómo lo hacemos exactamente? Cada miembro de la asamblea puede hacer una nominación si lo desea, dijo Ellen. Para que no nos sobrecarguemos con opciones, yo recomendaría que todos hagamos uso de la moderación y elijamos solamente a alguien que, honrada y sinceramente, creamos que será un mejor rey. Si tienen aún una nominación que hacer, pueden levantarse y anunciarlo al resto del grupo. Penrose asintió y regresó a su asiento. Sin embargo, no había acabado de sentarse cuando uno de los escas se levantó. Yo propongo a Lord Penrose. Ellen tendría que haberlo esperado, pensó Bean. Después de proponer a Penrose como canciller, ¿por qué dar la semejante autoridad a un hombre que sabía que iba a ser su mayor competidor en el trono? La respuesta era sencilla, porque Ellen sabía que Lord Penrose era la mejor opción para canciller. A veces, es incluso demasiado honrado, pensó Bean. No por primera vez. Se volvió a estudiar el escá que había nominado a Penrose. ¿Por qué los escas se unían tan rápidamente detrás de un noble? Sospechaba que seguía siendo demasiado pronto. Los escas estaban acostumbrados a ser dirigidos por nobles. E incluso, a pesar de su libertad, eran tradicionalistas. Más tradicionalistas, de hecho, que los mismos nobles. Un hombre como Penrose, tranquilo, imponente, parecía mejor dotado para ser rey que no escá. Con el tiempo tendrán que superarlo, pensó Bean. Al menos, lo harán si alguna vez se convierten en las personas que Ellen quiere que sean. La sala permaneció en silencio sin que se hiciera ninguna otra nominación. Unas cuantas personas del público tosieron, e incluso los susurros se habían apagado ya. Finalmente, Long Penrose se levantó. Yo propongo a Lord Venture, dijo. Ah, susurró alguien detrás de Bean. Se volvió y vio a Brisa. ¿Qué? Susurró. Brillante. Contestó Brisa. ¿No lo ves? Penrose es un hombre de honor. O al menos, tanto como no son los nobles. Lo que significa que insiste en que se le considere un hombre de honor. Ellen ha propuesto a Penrose como canciller. Esperando a cambio que Penrose se sintiera obligado a proponer a Ellen como rey. Se dijo Bean. Miró a Ellen y advirtió una leve sonris en sus labios. ¿Había preparado de verdad esa jugada? Parecía un movimiento sutil digno de un propio Brisa. Brisa sacudió la cabeza apreciativamente. No solo Ellen no ha tenido que nominarse a sí mismo, cosa que le habría hecho parecer desesperado, sino que ahora todos los de la asamblea piensan que el hombre al que respetan, el hombre al que probablemente elegirían como rey, preferiría que Ellen tenga ese título brillante. Penrose se sentó, y la sala permaneció en silencio. Bean sospechaba que también había hecho la nominación para no acceder al trono sin oposición. Probablemente toda la asamblea pensaba que Ellen merecía una oportunidad para recuperar el título. Simplemente Penrose era lo suficientemente honrado para expresarlo en voz alta. ¿Pero qué hay de los comerciantes? Tienen que tener su propio plan. Pensó Bean. Ellen pensaba que probablemente Philem era quien había organizado la votación contra él. Quería a uno de los suyos en el trono. Alguien que pudiera abrir las puertas de la ciudad a cualquiera de los dos reyes de los que estaban manipulándolos. O al que pagara mejor. Bean estudió al grupo de ocho hombres vestidos con trajes incluso más elegante que el de los nobles. Todos parecían estarse sometiendo a los caprichos de un solo nombre. ¿Qué planificaba Philem? Uno de los comerciantes hizo amago en levantarse, pero Philem le dirigió una dura mirada. El hombre no se levantó. Philem permaneció sentado en silencio, con un bastón de duelos cruzado en su regazo. Finalmente, cuando la mayoría hubo advertido que el comerciante miraba a los reunidos, se puso lentamente de pie. Yo tengo mi propuesta. Dijo. Algunos de los escabufaron. ¿Quién está siendo ahora melodramático, Philem? Dijo uno de los asambleanos. Adelante, hazlo, nomínate a ti mismo. Philem asó una ceja. No, no voy a nominarme a mí mismo. Bean frunció el ceño y vio confusión en los ojos de Ellen. Aunque me halaga, continuó Philem. No soy más que un hombre simple. Un simple comerciante, no. Creo que el rey debe ser alguien más especializado. Dime Lord Venture, ¿sólo podemos proponer a los miembros de la asamblea? No, contestó Ellen. El rey no tiene que pertenecer a la asamblea. Yo acepté el puesto después. El principal deber del rey es crear leyes y luego hacerlas cumplir. La asamblea es solo un consejo asesor con cierto poder compensatorio. El rey puede ser cualquiera. Lo cierto es que esperaba que el título fuera hereditario. No esperaba que ciertos artículos fueran invocados tan rápidamente. Ah, sí, dijo Philem. Bien, pues, creo que el título debe ser para alguien que tenga práctica con él. Alguien que se haya mostrado hábil en el liderazgo. Por tanto, propongo a Lord Ashweather Set para nuestro rey. ¿Qué? Pensó Bean incrédula. Mientras Philem se volvía y señalaba al público, un hombre allí sentado se despojó de su capa de ska y reveló el traje y un rostro barbudo. ¡Oh, cielos! Dijo Brisa. ¿Es él de verdad? Preguntó Bean mientras un murmullo recorría la sala. Brisa asintió. ¡Oh, sí, es él! ¡Lord Ashweather en persona! Cayó y la miró. Creo que tenemos problemas. Fin del capítulo 31 Capítulo 32 Mis hermanos nunca me habían prestado mucha atención. Opinaban que mi trabajo y mis intereses no eran los adecuados para un forcamundos. No entendían de qué modo mi trabajo, el estudio de la naturaleza en vez de la religión, beneficiaba al pueblo de las catorce tierras. Bean permaneció en silencio, tensa, observando a la multitud. Zed no puede haber venido solo, pensó. Y entonces los vio. Ahora que sabía lo que estaba buscando. Soldados entre la gente, vestidos de isca, formando pequeños grupos, un cordón protector alrededor del asiento de Zed. El rey no se levantó. Aunque un joven sentado a su lado sí que lo hizo. Tal vez treinta guardias, pensó Bean. Puede que no sea lo suficientemente loco para venir solo, pero entrar en la ciudad, ¿qué estás asediando? Era una osadía rayana en la estupidez. Naturalmente muchos habían dicho lo mismo de la visita de Ellen al campamento de Straff. Pero Zed no se hallaba en la misma posición de Ellen. No estaba desesperado. No corría peligro de perderlo todo. Excepto que... tenía un ejército más pequeño que el de Straff, y los colos se aproximaban. Si Straff se aseguraba el supuesto tesoro de Atium, los días de Zed como caudillo en el occidente estarían sin duda contados. Ir a Lutadel tal vez no había sido un acto de desesperación, sino la acción de un hombre que tenía la mano ganadora. Zed estaba apostando fuerte, y parecía disfrutarlo. Zed sonrió mientras la sala esperaba en silencio. Los miembros de la asamblea y el público demasiado desconcertados por igual, finalmente hizo un gesto a los soldados que estaban disfrazados, y algunos de ellos llevaron la silla en la que estaba sentado al estrado. Los asamblearios susurraron comentarios volviéndose hacia sus ayudantes y compañeros, buscando confirmaciones sobre la identidad de Zed. La mayoría de los nobles ni siquiera pestañaron, lo cual era, en opinión, para Bean, confirmación más que suficiente. No es lo que me esperaba, le susurró a Brisa mientras los soldados subían al estrado. ¿Nadie había dicho que es un lisiado? Preguntó Brisa. No solo eso, dijo Bean. ¡No lleva traje! Zed vestía pantalones y camisa, pero en vez de la casaca típica de los nobles llevaba una gastada chaqueta negra. ¿Y esa barba? No puede haber dejado una barba así en un año. Debía llevarla antes del colapso. Solo conocías a los nobles de luta de Elvin, intervino Han. El imperio final es grande, con montones de sociedades diferentes. No todo el mundo viste como lo hacen aquí. Brisa asintió. Zed era el noble más poderoso de su zona, así que no tenía que preocuparse por la tradición, ni por el decoro. Hacía lo que se le antojaba, y la nobleza local lo imitaba. Había cien cortes distintas, en cien diferentes pequeños, lord legisladores, en el imperio final. Y cada región tenía su propia dinámica política. Bean se volvió hacia el estado. Zed estaba sentado en su silla, sin hablar todavía. Finalmente, Lord Penrod se incorporó. Esto ha sido completamente inesperado, Lord Zed. Bien, dijo Zed. Después de todo eso pretendía. ¿Deseas dirigirse a la asamblea? Creía haberlo hecho ya. Penrod se aclaró la garganta, y los oídos amplificados de Bean escucharon un murmullo despectivo entre los nobles acerca, de los nobles occidentales. Tienes diez minutos, Lord Zed, dijo Penrod tomando el asiento. Bien, dijo Zed, porque al contrario de ese muchacho de allá, pretendo decirles exactamente por qué deberían nombrarme rey. ¿Y por qué? Preguntó uno de los comerciantes. Porque tengo un ejército en sus puertas. ¡Ja, ja, ja, ja! Dijo Zed con una gran carcajada. La asamblea pareció sorprenderse. ¿Es una amenaza, Zed? Preguntó Ellen sin perder la calma. ¡No, Venture! replicó Zed. Solo estoy siendo sincero, algo que los nobles del centro parecen evitar a toda costa. Una amenaza es solo una promesa a la inversa. ¿Qué les has dicho a esta gente? ¿Que tu amante le puso un cuchillo estrape en la garganta? Bueno, no estabas dando a entender que si no eras elegido, retirarías a tu nacida de la bruma y dejarías que destruyera la ciudad. Ellen se ruborizó. Por supuesto que no. Por supuesto que no, repitió Seth. Tenía una voz potente y descarada e implacable. Bueno, yo no finjo. Y no me escondo. Mi ejército está aquí y mi intención es tomar la ciudad. Sin embargo, preferiría que me la entregaran. Usted, señor, es un tirano. Penrod dijo llanamente. ¿Y? Soy un tirano por cuarenta mil soldados. El doble de lo que tenéis, pretendiendo proteger estas murallas. ¿Y qué nos impide tomarte como rehen? Preguntó uno de los nobles de la asamblea. Parece que te has entregado. Seth soltó una carcajada. Si no regreso a mi campamento esta noche, mi ejército tiene orden de atacar y arrasar la ciudad de inmediato. No importa a qué precio. Probablemente será aniquilado luego por el Deventur. Pero a estas alturas, a mí ya no me va a importar. Ni a ustedes. Todos estaremos muertos. La sala quedó en silencio. ¿Ves, Ventur? Preguntó Seth. Las amenazas funcionan maravillosamente. Sinceramente esperas que te nombremos rey. La verdad es que sí. Respondió Seth. Mira, con veinte mil soldados sumados, a mis cuarenta mil podríamos defender las murallas de Straff. Incluso podríamos detener a este ejército de Coloss. De inmediato comenzaron los susurros. Y Seth alzó la tupida ceja, volviéndose hacia Ellen. ¡Oh! No les has hablado de los colos, ¿verdad? Ellen no respondió. Bueno, pronto se van a enterar. Dijo Seth. De todas formas, no veo que tengan más opción que elegirme a mí. No eres un hombre de honor. Dijo Ellen simplemente. El pueblo espera más de sus líderes. ¿No soy un hombre de honor? ¡Ja, ja, 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 ja! Preguntó Seth divertido. ¡Y tú lo eres! Déjame hacerte una pregunta directa, Ventur. ¿En el curso de esta sesión ha estado aplacando alguno de tus arománticos a los miembros de la asamblea? Ellen vaciló. Los ojos buscaron para encontrar a Brisa. Vin cerró los ojos. ¡No, Ellen, no! Sí, lo han hecho. Vino Yogemira Tanguil entre los dientes. ¿Y? Continuó Seth. ¿Puedes decir sinceramente que nunca has dudado de ti mismo? ¿Nunca te has preguntado si eres un buen rey? Creo que todo líder se pregunta esas cosas. Respondió Ellen. Bueno, yo no. Dijo Seth. Siempre he sabido lo que significaba estar al mando. Y siempre he hecho lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo para asegurarme de conservar el poder. Sé cómo hacerme fuerte y eso significa que sé cómo hacer que aquellos que se asocian conmigo sean fuertes también. Este es el trato. Me entregan la corona y yo me hago cargo de todo. Conservarán sus títulos y los miembros de la asamblea que no tienen un título lo obtendrán. Además conservarán la cabeza. Les aseguro que es un trato mucho mejor que el que les ofrecerá Straff. El pueblo tiene que seguir trabajando y yo me encargaré de que los alimente en invierno. Todo volverá a la normalidad. Hacer como era antes de que comenzara esta locura hace un año. Los escas trabajan y los nobles administran. ¿Crees que volverán a someterse a eso? Preguntó Ellen. Después de todo por lo que hemos luchado, ¿crees que simplemente dejaré que los obligues a la gente a volver a la esclavitud? Zed sonrió tras su tupida barba. Tengo la impresión de que eso no es decisión tuya, Ellen Ventura. Ellen guardó silencio. Quiero reunirme con cada uno de ustedes, dijo Zed a los miembros de la asamblea. Si lo permiten, deseo mudarme a luchar de él con algunos de mis hombres. Digamos, una fuerza de cinco mil. Lo suficiente para sentirme a salvo. Pero que no suponga ningún vertedero de peligro para ustedes. Estableceré mi residencia en una de las fortalezas abandonadas y esperaré su decisión hasta la semana que viene. Durante ese tiempo me reuniré con cada uno de ustedes por turno y les explicaré los beneficios de elegirme como su rey. Sobornos, escupió Ellen. Oh, por supuesto, sobornos para toda la gente de esta ciudad. Y el principal soborno será la paz. Eres muy dado a poner nombres, Ventur. Esclavos, amenazas, honor, soborno. Es solamente una palabra. Visto de otra forma, un soborno es solo la garantía de una promesa. Zed sonrió. Los miembros de la asamblea guardaron silencio. ¿Votamos entonces si lo dejamos entrar en la ciudad? Preguntó Penrod. ¡Cinco mil hombres, son demasiados! Dijo uno de los Ska. Cierto, dijo Ellen. De ningún modo podemos dejar entrar tropas extranjeras a Lutadel. ¡No me gusta nada! Dijo otro. ¿Cómo? Dijo Philem. Un monarca en nuestras ciudades será menos peligroso que fuera, ¿no es así? Y además Zed nos ha prometido títulos a todos. El grupo se quedó meditativo. ¿Por qué no me dais la corona ahora, eh? Dijo Zed. ¡Abre las puertas a mi ejército! Pero... No pueden, dijo Ellen de inmediato. No hasta que haya un rey. A menos que reciban un voto unánime ahora mismo. Vincent rió. La unanimidad no se daría mientras Ellen perteneciera a la asamblea. ¡Bah! Dijo Zed. Pero obviamente fue lo bastante listo para no insultar a nadie más en el cuerpo al legislativo. Entonces, permítanme que me instale en la ciudad. Penrod asintió. Todos a favor de permitir a Lord Zed establecer su residencia con, digamos, cinco mil soldados. Diecinueve miembros de la asamblea levantaron la mano. Ellen no fue uno de ellos. Entonces está decidido, dijo Penrod. Volveremos a reunirnos dentro de dos semanas. Esto no puede estar sucediendo, pensó Ellen. ¿Cómo pueden considerar siquiera una sugerencia así? Ellen se levantó y agarró a Penrod por el brazo cuando se disponía a bajar del estrado. Ferson, dijo en voz baja. Esto es una locura. Tenemos que considerar la opción, Ellen. ¿Considerar vender al pueblo de esta ciudad a un tirano? La expresión de Penrod se volvió fría y se zafó del brazo de Ellen. Escucha, muchacho. Dijo tranquilamente. Eres un buen hombre, pero siempre has sido un idealista. Te has dedicado a los libros y a la filosofía. Yo me he pasado la vida luchando en la política con los miembros de la corte. Tú entiendes de teorías. Yo entiendo a las personas. Se volvió y señaló con la cabeza al público. Míralos, muchacho. Están aterrorizados. ¿De qué les sirven tus sueños cuando están pasando hambre? Hablas de libertad y justicia cuando dos ejércitos disponen masacrar a sus familias. Se volvió hacia Ellen y lo miró a los ojos. El sistema del Lord Registrador no era perfecto, pero mantenía al pueblo a salvo. Ya ni siquiera tenemos esto. Tus ideales no van a derrotar a esos ejércitos. Seth puede que sea un tirano, pero sí tenemos que elegir entre él y Seth. Elijo a Seth. Probablemente le habríamos entregado la ciudad hace semanas si tú no nos hubieras detenido. Penrose despidió de Ellen con un gesto y se unió al grupito de nobles que ya se marchaban. Ellen se quedó allí en silencio. Hemos visto un curioso fenómeno asociado a los grupos rebeldes que pretenden descajarse del imperio final y ser autónomos. Recordó Ellen, uno de los párrafos de los estudios sobre la revolución de Ides. En casi ningún caso el Lord Registrador necesitó enviar a sus ejércitos para reconquistar a los rebeldes. Para cuando llegaron sus agentes, los grupos se habían derrotado solos. Por lo visto los rebeldes encontraron el caos de la transición más difícil de aceptar que la tiranía que habían conocido antes. Alegremente dieron de nuevo la bienvenida a la autoridad, incluso a la autoridad represiva, pues para ellos era mucho menos dolorosa que la incertidumbre. Ben y los demás se reunieron con Ellen en el estrado, y Ellen le pasó un brazo por los hombros mientras contemplaba a la gente salir del edificio. Sed estaba rodeado de un grupito de asamblearios, concertando sus encuentros con ellos. —Bueno —dijo Ben en voz baja—, sabemos que es un nacido de la bruma. Ellen se volvió hacia ella. —¿Has sentido alomancia en él? —Ben negó con la cabeza. —¿No? —Entonces cómo lo sabes? —Bueno, míralo —dijo Ben indicando la mano—, actúa como si no pudiera andar. Esto tiene que ser algún tipo de tapadera. ¿Qué hay más inocente que un paralítico? ¿Se te ocurre un modo mejor para ocultar el hecho de ser un nacido de la bruma? —Ben, querida —dijo Brisa—, sedes paralíticos desde la infancia. Cuando una enfermedad le dejó las piernas inútiles, no es ningún nacido de la bruma. —Ben azó una ceja. —Esa es una de las mejores tapaderas que he escuchado. Brisa puso los ojos en blanco, pero Ellen sonrió. —¿Y ahora qué, Ellen? —preguntó Ham. —No podemos afrontar las cosas de la misma manera ahora que Ced ha entrado en la ciudad. —Ellen asintió. —Tenemos que hacer planes. Vamos a... Guardó silencio cuando un joven se separó del grupo de Ced y se le acercó. Era el mismo hombre que estaba sentado junto a Ced. —¡El hijo de Ced! —susurró Brisa. —¿Neordin? —Lord Venture —dijo Neordin, inclinando levemente la cabeza. Tenía más o menos la misma edad de fantasma. —Mi padre desea saber cuándo te gustaría reunirte con él. —Ellen asó una ceja. —No tengo ninguna intención de unirme a la fila de miembros de la asamblea que esperan los sobornos de Ced, muchacho. —Dile a tu padre que él y yo no tenemos nada que discutir. —¿Ah, no? —preguntó Neordin. —¿Y qué hay de mi hermana? —La que han secuestrado. —Ellen flució el ceño. —Sabes que eso no es cierto. —A mi padre le gustaría hablar de ese tema. —dijo Neordin, dirigiendo una mirada hostil a Brisa. —Además, cree que una conversación entre ustedes dos sería la mejor para... sería la mejor para los intereses de la ciudad. —Te reuniste con Strafe en su campamento. No me digas que no estás dispuesto a hacer lo mismo con Ced en tu propia ciudad. —Ellen vaciló. —Olvida tu presuicio. —Se dijo, tienes que hablar con este hombre, aunque solo sea por la información que obtendrás en la reunión. —Muy bien —dijo. —Me reuniré con él. —¿Para cenar dentro de una semana? —preguntó Neordin. —Él en asintió cortante. Fin de capítulo treinta y dos.